Me tocó ir hace como dos o tres meses por allá por las lomas y en las casas. Yo estoy con el INE, yo estoy a favor del INE, yo no quiero la desaparición del INE, pues nadie desaparece o va a desaparecer al INE. Lo que se quiere es que el INE ya no esté en manos de la oligarquía antidemocrática, la oligarquía corrupta, que a través de los partidos nombraban a los consejeros del INE, gente sin principios, sin vocación democrática, y nombraban también a los magistrados del Tribunal Electoral. Enviamos una iniciativa de reforma al Congreso que está debatiéndose para que a estos representantes del INE y del Tribunal los elija el pueblo de manera democrática, que el Ejecutivo presente 10, 20 candidatos, ciudadanos, mujeres, hombres de inofetable honestidad, que el Judicial 10, 20 y que de esos 60 mitad mujeres, mitad hombres, el pueblo decida quién, los que tengan más votación para que tengamos un órgano electoral verdaderamente independiente, autónomo. Esa es una primera propuesta. para que no manipulen los conservadores, que no estén pensando que lo que queremos es desaparecer al INE. No está de más que recuerden ellos que hasta hace 20 años, 25 años, ¿saben quién organizaba las elecciones? la Secretaría de Gobernación. Hasta hace 25 años. Aquí estábamos hablando que hasta hace también 25 años, aproximadamente, sí, en 1996, se pudo lograr que los partidos contrataran tiempo en televisión, porque ni pagando podían los partidos entrar a la televisión, porque el Estado autoritario antidemocrático tenía el control absoluto de los medios. Y lo siguió manteniendo, pero ya era posible contratar los medios a partir de 1997. Esto para los jóvenes. Bueno, ¿qué otra cosa estamos proponiendo? Que no se gaste tanto, porque el INE, el tribunal, significan un presupuesto de 20 mil millones de pesos. Son los organismos más caros del mundo. Los más onerosos. Es donde cuesta más emitir un voto. de todo el mundo. Tres, si se reduce el presupuesto, no sólo es el presupuesto del INE, sino también el presupuesto de los partidos. Imagínense, cuánto ahorro para las necesidades más urgentes, apremiantes, para educación, para salud, para becas, para discapacitados, para adultos adultos mayores. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo. Y lo mismo, cuánto nos ahorramos si ya no hay senadores y diputados plurinominales y en vez de quinientos diputados, hay trescientos. Sólo los que elija el pueblo, no el achichincle del dirigente del partido o el familiar del dirigente del partido o el que se coló porque es el más servicial. entonces, imagínense lo que se logra, que los que lleguen tengan el voto. lo que es es